¡Órale, güey! ¡Arriba, Oaxaca, copa! Un día salió de su pueblo allá en Santa Cruz Tirapa Municipio de Compar, del estado de Guadalajara Marcos así se llamaba, de Jesús su apelativo Por ese estado de locales, ahí cruzó la frontera Arriesgándose la vida, dejó a su pueblo querido Dejó a sus padres y hermanos, también dejó a sus amigos Gracias a Dios y a la suerte, a los que han sido A Ciudad de Nueva York, por fin su sueño cumplió Sus pensados lo esperaban, era antes y a otra nación Por Albañita atrás Su nuevo sueño cumplió Mucha suerte se cargaba, a su gente no unió Marcos cerca de sus cargos, un hombre de mucho valor Y arriba Santa Cruz Tirapa 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 Y arriba Santa Cruzordار Y arriba Santa Cruz Tapia Y aquí fuera pecador Y arriba Actually kay Oscar Y arriba Santa Cruz Tirapa Y ahí merci La cara Uber Y arriba Santa Cruz Tirapa Muy cerca del aeropuerto con pinta de Nueva York Lo vieron como terrorista y sin palabras ni al Con ráfanas lo atacaron tirándole hasta matar Muy triste hay en Milapa, lloró a sus padres y hermanos Por un sueño americano, ahí la vida perdió De tanto a su fiel esposa, sus hijos que tanto quiso A mi lo apreciable hijo Hoy lo recuerdo cantando Por el jerarucario fugado, ahí el santo crucilada A ti termina el corrido de un palestre de Guatlán Oblacen a los demás Para la raza de la región Tritin que también Donde se dan los hombres Los hombres cabrones Los hombres cabrales El corrido de Marcos de Jesús Búscanos por allá por el canal de Youtube Mi Raza Ahí está mis amigos Los corridos serían esta noche mis amigos Caminos de río mis amigos